Buen día familia Recio. Aquí estamos. Ahora vamos a desayunar. Miren qué belleza. Te diría que te sabe lindo. Ya te saben, tengo una sorpresita ahora aquí detrás de la cámara. Pero ven para acá. Antes de decirle la situación. Me ensucié ahí. Te va a dar un chapuzón. Hoy día es domingo. Mayo 2, 2021. Es el cumpleaños de la jovencita que está detrás de la cámara. Que me está grabando ahora mismo. Hoy es el cumpleaños de ella. El motivo de este viajecito que hicimos para acá. Para República Dominicana. Fue que yo la invité a celebrar su cumpleaños acá. Estamos aquí. Y estamos ahora mismo en la costa norte. Estamos en Sosúa, Puerto Plata. Vamos a desayunar ahora. Aquí estamos en un restaurante italiano. Esto es un hotel. ¿Un hotel? Tienes restaurante. Hotel, restaurante italiano. Que estamos operando ahora mismo. Nosotros nos quedamos aquí en este hotel. Estos son los balcones. Miren qué lindo, qué belleza. Nos quedamos aquí. Vamos a desayunar. Ahora vamos aquí. Y ahorita me tienen otra sorpresa. Ahorita vamos para Jarabacoa. Primera vez que vamos a Jarabacoa. Nunca he visitado Jarabacoa. Vamos a ir a un restaurante que se llama La Jamaca de Dios. Miren qué linda la piscina. La Jamaca de Dios. Aquí vamos familiares. Miren qué belleza. Primera vez que yo voy a visitar Jarabacoa. Sí, la primera vez que vamos a visitar. Pero nunca me voy allá. No sé si yo iba cuando era más jovencita. Porque mi padre me llevaba a muchos lugares. Quizás sí, pero no me recuerdo. Entonces, la primera vez. Miren la vista aquí. Qué cosa tan linda. Esto es bello aquí para uno casarse aquí. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren esa agua. Wow. Cristalina. Sosua. Esto es en Sosua. Todo aquel que nunca ha visitado Sosua. Esto es aquí en Sosua. Por eso que yo siempre te digo y lo invito. Siempre que te pueda visitar esta zona. La zona norte de donde yo soy. Sosua, Puerto Plata. Venga mi gente que usted no se va a arrepentir. Porque esto es un lugar bonito. Desde el principio hasta el fin. Y es un lugar divertido. Muchos restaurantes buenos. Muchos lugares bonitos de visitar. Y la vista es... Dale para allá otra vez. No se ve lo bello que se ve en cámara como es en persona. De verdad que sí. Muy lindo. Bello, bello. Vamos a comer. Familia Arecio para rato. Tengo hambre. Que amos familia Arecio. Miren que belleza. Wow. Se me nota la felicidad. Estamos altos. Gente, estamos altos. Estamos aquí en la Jamaca de Dios. Miren que cosa tan linda. Que belleza. Un lugar que nos visitamos por primera vez. Pero todavía no hemos entrado. Pero venimos para acá otra vez. Tenemos que traer a Amanda. Además es muy bella. Qué lindo. Wow. Miren cómo se mira todo para allá. Bello, bello. Un poco la vista como la casa que estamos aquí. ¿Y que tú ves? Vamos para adentro. Miren qué belleza. Lo que me gusta a mí. Miren qué belleza. Lo que a mí me gusta. Miren qué lindo. Y a Dios le encantaría esto aquí. Miren, tienen juegos para los niños. Jamaca de Dios. Restaurante. Una cosa bella. No, 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 no. Desde Estados Unidos, Nueva York. Estoy muy contenta. A compartir este momentito aquí. Estoy contenta. Estoy feliz. Me he acomenado. Ahorita ya hablo. No sé. Está muy lindo. Ya ustedes saben. Deja pago de los comentarios. Y quiero que todos ustedes me dediquen. Feliz cumpleaños a Jacqueline. Y no sé, la madre de un tercio. No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. y un lugar muy sofisticado mucha gente, mucha gente linda aquí mucha gente todo el mundo pasando la vida, mi familia esto es algo que lo vinimos a visitar por primera vez yo se lo voy a recomendar a todos ustedes más lo que me llama la atención es que tiene la misma vista casi como la casa que nosotros estamos haciendo como yo le dije, ustedes ven eso por ahí atrás así mismo se va a mirar la parte de la casa de nosotros atrás pero de noche cuando prendan toda la luz es el fondo de Santiago que se va a mirar así que para mí es un placer como yo le digo, video tras video video tras video que nosotros le mostramos nosotros, la familia Recio déjame sentirme de ese lado porque ahí no te da el sol ya le pico el sol ya le pico el sol no porque tú tienes gafas yo no tengo gafas no tengo gafas mami no tengo gafas mami como yo le dije es lo mismo agarra pa yo no tengo gafas yo no tengo gafas hoy es el cumpleaños hoy es el cumpleaños de la doña de la doña de la casa la cangri la jefa hoy es su cumpleaños y vamos a pasar un día super 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 anoche le metí dos champañas la puse el coño que volaba bajito la puse el coño que volaba bajito hoy viajamos aquí unas 3 horas que volaba alto los bajitos manejamos 3 horas para llegar aquí estamos aquí ya yo sé lo que voy a ordenar y Jacqueline está chequeando así que en breve le enseñamos la comida a ver cómo está esto aquí en la jamaca de vidrio lo más lindo es la vista mis familiares dioludito cómo tú te sientes paso aquí arriba de la montaña no alto, no alto, no alto de Jarabacoa super 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 feliz 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 ya ni me siento como que con playa ya me siento bien me siento ya me ha dicho que hoy día especial no, ya no lo voy a decir eso tienen que saber tampoco esto me mareo mi familia recio dios mío bueno familia se llega la comida pero yo me adelanté porque falta estar para el baño ay yo no puedo aguantar tengo hambre yo creo que me voy a pedir otro bueno dale pruébalo dime cómo está muy bueno estamos en poste de familia recio qué es eso se llama un flan de coco es una cosa de coco el mío es un flan vamos a ver qué tal está el flan eso como coco con helado tiene helado helado y lo voy a probar dámelo a probar no pero con el helado que lo cumplió que lo cumplió para el que lo cumplió para el que lo cumplió para el que lo cumplió cumpleaños feliz que le damos a mi cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz felicidades para el ángelé gracias gracias mami me puse nerviosa bueno mami dime cómo te sientes te mandé a buscar la orquesta típica de Jarabacoa dime cómo te sientes en tu día de cumpleaños muy bien voy a comer ahora compartiendo aquí ya cenaste ahora te vas a comer un postre de coco coco bueno vamos a ver la que sabe el coquito no muy bueno dale ay yo lo prometo dale pero yo quiero ver que tu le des bueno mi gente ya ustedes saben como yo le dije en los videos hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños de la jefa de la casa te puse nerviosa yo se con ese cuando ya lo estas ahí nada mi gente este es un momentito de felicidad para nosotros la familia recio especialmente nosotros como pareja verla a ella disfrutando este es un momento que nunca lo habíamos hecho salir del país para el cumpleaños especialmente de ella habíamos venido para mi cumpleaños pero para que te vean mafia la sorprendió le dio el full package como dicen muy bueno todo en uno le di gracias epa así que ok ahora yo creo que tu me la mande un saludo a la familia recio que yo te lo multiplique mandame un saludo a la familia recio saludo para la familia recio peace epa coco es un saludo especialmente en este vídeo que vino un suscriptor del canal la familia recio en el 6 y solís directamente desde van y el sur de van y saludo nos vino a saludar bien y felicitó a yaquelín también un amigo como él dice nos sigue por el canal y nos sigue por los gallo también así que amigo gracias por tu un saludo y por los buenos deseos también la felicitación a yaquelín y por los buenos deseos por el mensajito que nos diste acerca de cómo nos llevamos como familia así que un saludo para heysi a llegas y aquí seguimos familia recio respirando aire puro ay qué rico aquí me duermo yo aquí arriba jajajaja aquí no se necesita aire acondicionado aquí no duermelo más bien bueno familia recio estamos ahora después de una rica comida o una cena estamos disfrutando ahora de una buena taza de café dominicano viendo el lindo atardecer aquí arriba en las montañas en jarabacoa la mano incluso para atrás de ti ya que como se ve el sol que está y hasta el sol es algo que le digo que para mí va a ser un momento inolvidable porque es un lugar que nunca habíamos visitado anterior pero si dios quiere venimos para atrás con los muchachos cuando vengamos las vacaciones y a seguir disfrutando de las cosas bonitas que aquí dejamos vamos a volver así que un brindis con un trago de café dominicano directamente desde jarabacoa para todos ustedes y como siempre ya ustedes saben nosotros somos la familia recio café cuídense mucho mundialmente y lo queremos mucho pero tenemos que enseñar la habitación ahorita todavía no nos vamos aislos ahora nos vamos a enseñar el penthouse que le realizan aislada 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 ¡Suscríbete al canal!